Tres centrales molerán durante la avenidera Zafra en Cienfuegos y los preparativos no se hacen esperar. Así lo constataron las principales autoridades de la provincia. Además de la reparación de maquinarias, se trabaja en zonas industriales importantes que permiten mayor eficiencia fabril. En estos momentos las reparaciones han tenido cierta afectación por el tema principalmente de los gases industriales y el oxígeno como principal afectación, no obstante se ha ido trabajando en las reparaciones mecánicas, tanto de la maquinaria como de los centrales. En estos momentos tenemos 23 máquinas KTP listas, dos K, que son de nueva tecnología y el resto de la maquinaria están por encima del 50% de reparaciones todas. La carencia de materiales no impide la molienda, puesto que los ingenios reciben un impulso extra de mano de sus trabajadores. No hay dificultades, porque el 14 de julio la fecha arrancada es el 26 de diciembre y queremos tenerlo listo el 20 de noviembre. No hay dificultad para eso, hay que trabajar fuerte para eso. Nos faltan algunos recursos como el laminado que deben incorporarse la semana que viene, que deben estar arribando y tuberías de alto diámetro, que deben estar arribando a nuestro central en los próximos días. Es lo más enredado que tenemos por ahí, el central no hay dificultad para hacer la prueba el 2 de diciembre, queremos hacer la prueba general el 2 de diciembre, al igual que la agricultura, que va avanzando a la parte de las reparaciones centrales. Hoy tenemos 7 KTP listas, tenemos una que hay al 60% y se sigue trabajando en las otras partes de las reparaciones, en lo que son los tractores, trasmeros, camiones, es decir, que nuestro central, sin problema de ningún tipo, como lo ha hecho siempre, y los resultados siempre han escortado, debe de estar listo para finales de noviembre y arrancarles, adelantar la zafra. El foco rojo que tenemos nosotros hoy en la reparación aquí, en el área de cartera, en la acción de vapor, donde tenemos que cambiar un módulo de eficiencia de una cartera, y por el problema de los mismos gases no se había podido cometer ese trabajo, que ya se está cometiendo y lo fundamental es la disposición de los trabajadores, que tienen un ánimo y quieren, inclusive nos están proponiendo adelantar las fechas arrancadas del central. Nos queda mucho trabajo, mucho trabajo fuerte, hay que decir que hay que trabajar el sábado y domingo para lograr esto. Tenemos áreas comprometidas que van a estar el 30 de septiembre, como es el basculador, la planta eléctrica, el centro acopio, las carteras deben estar al 90%, y lo más enredado tenemos la gasa cartera con el tema de los gases y la pailería, que hay que darle un bloque general a eso completo. Tareas que contribuyen a que Cienfuegos tenga un mayor rendimiento de la gramínea, cumpliendo con los estimados de alrededor de 700.000 toneladas de caña. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.